Oración de la mañana para agradecer este nuevo día. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Número 6, 24, 26 Por favor, búscate un lugar tranquilo, relájate y pídele a Dios todo lo que deseas para hoy y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo aún más. Gracias Dios mío por este regalo de vida. Soy feliz por este hermoso nuevo día. Soy feliz por los amigos y la familia que tengo y soy feliz por todas las enseñanzas que me regalas a diario. Te doy gracias Dios y te brindo todas mis cargas para que me ayudes a transportarlas y solucionarlas. Porque para lo que para mí es pesado y doloroso, para ti es una parte más de la existencia. Y juntos me será mucho más fácil afrontarlo y capitalizarlo como parte de la evolución que tengo que transitar para refinarme, para ser mejor y prepararme para la tarea que tienes para mí en tu reino. Por eso estoy preparado o preparada para que me despiertes en cuerpo y espíritu. Cada día deseo encontrarme contigo y escucharte para que me puedas introducir esas palabras de afirmación, de seguridad y sabiduría en mi corazón, mientras me preparo para vivir el día. Tú conoces todos los errores que he cometido y los que he de cometer. Conoces mis más penosos y malvados pensamientos, pero aún así me amas. Por eso puedo decir que tu infinito amor es el infinito después de todos los infinitos. Tu grandeza y fidelidad no tienen ni tendrán comparación y no hay nada que yo pueda hacer para igualar todo lo que me das y haces por mí. Aprovecho también este momento para practicar el perdón, porque como buen humano que soy, a veces las emociones y la mente me dominan y no obro como debería. Es por ello que te pido perdón por todo lo malo que pude haber cometido durante la semana pasada. Yo sé que tú comprendes que nada es intencional y si hay energías oscuras rondando mi ser, te pido por favor que las alejes para que mi labor por la luz sea más fácil. Yo confío en ti, sé que de tu mano las bendiciones siempre abundan. Envía sobre mí tu amor y tu fuerza para que en medio de mi cansancio y de los desencuentros pueda mantenerme firme y serena. Quiero alabarte día y noche porque tú siempre estás conmigo. Eres mi sostén, mi escudo, eres todo para mí. Gracias por darme la posibilidad de encontrarme contigo a través de la oración, de reflexionar y ayudarme a comprender que todo en la vida es a su tiempo. Por eso quiero pedirte que al día de hoy me permitas vivir al máximo el presente para poder aprender de todas las oportunidades que se me presenten y ver siempre el mundo con ojos de optimismo, con la esperanza de que todo estará mejor. Ayúdame a entender que cada cambio que se pueda presentar, por brusco que parezca, es para crecer y enseñarme algo nuevo, aunque sea duro, aunque me resista, me llevará a vivir de una manera más adecuada para mi felicidad. Hoy quiero vivir alegre, sonreír y hacer de mi vida una vida mejor. Mantén fuera toda tristeza y todo engaño del malintencionado. gracias por este día de bendición que voy a vivir y por todas las manifestaciones de tu amor que voy a tener. Confío que a través de muchos hermanos y hermanas me harás sentir que estás a mi lado en esta mañana. Te amo, Señor, y quiero servirte para siempre. Quiero ser de bendición para las personas que me encuentren. por eso te pido que vengas a mí y me hagas experimentar el amor a través del fuego del Espíritu Santo. Dale amplitud a mi corazón para recibir tus misericordias. Refleja en mí el brillo del bien y la gracia que me ha de acompañar mientras dure el sol y al oscurecer mis sueños serán placenteros. En paz me acostaré y así mismo me levantaré sin temor. Bendíceme y enséñame a llenar mi vida de sabiduría para traer alegría a los días y años de mi peregrinar por la tierra. A mi corazón protégelo sobre todas las cosas. Invítalo a buscar, a amar y obedecer cada uno de tus mandamientos porque sólo así tus bendiciones me alcanzarán y mis años estarán llenos de tu eterna gloria. Delegan tu siervo por amor a tu nombre que yo pueda tener el control de mí misma. Tú me haces sentir segura bajo las alas de tu espíritu. Deja que el sol brille favorablemente sobre todas las bendiciones diseñadas para mí. Con libertad me moveré. Por fe conquistaré todos los recursos que tu divina providencia ha dispuesto a darme. Bendíceme y enséñame los grandes y gloriosos misterios que esconde tu palabra. Ese poderoso poder de crear vida, de abrir el mar, de hacer de las aguas amargas y otras dulces. Sumérgeme en su anchura longitud y profundidad. Dame solo una palabra y mis tiempos cambiarán. La lluvia florecerá del desierto, las enfermedades irán, los gigantes caerán, los cielos se abrirán y el pan nunca escaseará. Padre amado, bríndame un día feliz y enséñame a entregar felicidad. Que el día de hoy sea productivo y que pueda lograr todos mis objetivos guiado por tu voluntad. Dame serenidad para que mi andar sea en completa paz, mostrando a aquellos que me rodean la tranquilidad que siento al caminar de tu mano. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos. Y si los nervios me traicionan o si los impulsos egoístos me dominan, por favor encamina mis sentimientos hacia la paz y el amor que sólo tu poder me puede dar. Guíame hoy siempre al tomar las decisiones. Protégeme y dirige mis acciones y palabras para poder mediante de ellas glorificarte, siendo aliente y fortaleza para otros a mi alrededor. purifica todo mi ser, ablanda todo lo que haya endurecido mi corazón. Quiero glorificarte con todo lo que haga. Limpia mi alma como un cristal resplandeciente. Que la oración sea la mejor opción para mis momentos de desesperación. Toma mi alma, Padre, es completamente tuya, restáurela y bendícela. Enséñame a vivir bajo tu temor hazme estar atenta con un corazón inclinado a la prudencia, llena de inteligencia hasta buscar constantemente como a un tesoro la sabiduría hasta que se convierta en una puerta para conocer el temor de Dios. Gracias, Dios, por este nuevo día que me regalas. Gracias por la conciencia que tengo de que todo en esta vida depende únicamente de ti. y que un día todos verán que sin ti no somos nada, porque en tu creación todo está en su lugar, incluso los opuestos están bien integrados y armonizados. en el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Que tengas un bendecido día y recuerda que los milagros siempre suceden. Oración de la mañana para agradecer este nuevo día. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Número 6 24 26 Por favor búscate un lugar tranquilo, relájate y pídele a Dios todo lo que deseas para hoy y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo aún más. gracias Dios mío por este regalo de vida soy feliz por este hermoso nuevo día soy feliz por los amigos y la familia que tengo y soy feliz por todas las enseñanzas que me regalas a diario te doy gracias Dios y te brindo todas mis cargas para que me ayudes a transportarlas y solucionarlas porque para lo que para mí es pesado y doloroso para ti es una parte más de la existencia y juntos me será mucho más fácil afrontarlo y capitalizarlo como parte de la evolución que tengo que transitar para refinarme para ser mejor y prepararme para la tarea que tienes para mí en tu reino por eso estoy preparado preparada para que me despiertes en cuerpo y espíritu cada día deseo encontrarme contigo y escucharte para que me puedas introducir esas palabras de afirmación de seguridad y sabiduría en mi corazón mientras me preparo para vivir el día tú conoces todos los errores que he cometido y los que he de cometer conoces mis más penosos y malvados pensamientos pero aún así me amas por eso puedo decir que tu infinito amor es el infinito después de todos los infinitos tu grandeza y fidelidad no tienen ni tendrán comparación y no hay nada que yo pueda hacer para igualar todo lo que me das y haces por mí aprovecho también este momento para practicar el perdón porque como buen humano que soy a veces las emociones y la mente me dominan y no obro como debería es por ello que te pido perdón por todo lo malo que pude haber cometido durante la semana pasada yo sé que tú comprendes que nada es intencional y si hay energías oscuras rondando mi ser te pido por favor que las alejes para que mi labor por la luz sea más fácil yo confío yo confío en ti sé que de tu mano las bendiciones siempre abundan envía sobre mí tu amor y tu fuerza para que en medio de mi cansancio y de los desencuentros pueda mantenerme firme y serena quiero alabarte día y noche porque tú siempre estás conmigo eres mi sostén mi escudo eres todo para mí gracias por darme la posibilidad de encontrarme contigo a través de la oración de reflexionar y ayudarme a comprender que todo en la vida es a su tiempo por eso quiero pedirte que al día de hoy me permitas vivir al máximo el presente para poder aprender de todas las oportunidades que se me presenten y ver siempre el mundo con ojos de optimismo con la esperanza de que todo estará mejor ayúdame a entender que cada cambio que se pueda presentar por brusco que parezca es para crecer y enseñarme algo nuevo aunque sea duro aunque me resista me llevará a vivir de una manera más adecuada para mi felicidad hoy quiero vivir alegre sonreír y hacer de mi vida una vida mejor mantén fuera toda tristeza y todo engaño del malintencionado gracias por este día de bendición que voy a vivir y por todas las manifestaciones de tu amor que voy a tener confío que a través de muchos hermanos y hermanas me hará sentir que estás a mi lado en esta mañana te amo Señor y quiero servirte para siempre quiero ser de bendición para las personas que me encuentren por eso te pido que vengas a mí y me hagas experimentar el amor a través del fuego del Espíritu Santo dale amplitud a mi corazón para recibir tus misericordias refleja en mí el brillo del bien y la gracia que me ha de acompañar mientras dure el sol y al oscurecer mis sueños serán placenteros en paz me acostaré y así mismo me levantaré sin temor bendíceme y enséñame a llenar mi vida de sabiduría para traer alegría a los días y años de mi peregrinar por la tierra a mi corazón protégelo sobre todas las cosas invítalo a buscar a amar y obedecer cada uno de tus mandamientos porque sólo así tus bendiciones me alcanzarán y mis años estarán llenos de tu eterna gloria delegan tu siervo por amor a tu nombre que yo pueda tener el control de mí misma tú me haces sentir segura bajo las alas de tu espíritu deja que el sol brille favorablemente sobre todas las bendiciones diseñadas para mí con libertad me moveré por fe conquistaré todos los recursos que tu divina providencia ha dispuesto a darme bendíceme y enséñame los grandes y gloriosos misterios que esconde tu palabra ese poderoso poder de crear vida de abrir el mar de hacer de las aguas amargas y otras dulces sumérgeme en su anchura longitud y profundidad dame sólo una palabra y mis tiempos cambiarán la lluvia florecerá del desierto las enfermedades irán los gigantes caerán los cielos se abrirán y el pan nunca escaseará padre amado bríndame un día feliz y enséñame a entregar felicidad que el día de hoy sea productivo y que pueda lograr todos mis objetivos guiado por tu voluntad dame serenidad para que mi andar sea en completa paz mostrando a aquellos que me rodean la tranquilidad que siento al caminar de tu mano deposito en tus manos la fatiga y la lucha las alegrías y desencantos y si los nervios me traicionan o si los impulsos egoístos me dominan por favor encamina mis sentimientos hacia la paz y el amor que solo tu poder me puede dar guíame hoy y siempre al tomar las decisiones protégeme y dirige mis acciones y palabras para poder mediante de ellas glorificarte siendo aliente y fortaleza para otros a mi alrededor purifica todo mi ser ablanda todo lo que haya endurecido mi corazón quiero glorificarte con todo lo que haga limpia mi alma como un cristal resplandeciente que la oración sea la mejor opción para mis momentos de desesperación toma mi alma padre es completamente tuya restáurala y bendícela enséñame a vivir bajo tu temor hazme estar atenta con un corazón inclinado a la prudencia llena de inteligencia hasta buscar constantemente como a un tesoro la sabiduría hasta que se convierta en una puerta para conocer el temor de Dios gracias Dios por este nuevo día que me regalas gracias por la conciencia que tengo de que todo en esta vida depende únicamente de ti y que un día todos verán que sin ti no somos nada porque en tu creación todo está en su lugar incluso los opuestos están bien integrados y armonizados en el nombre de Jesús Amén 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 que tengas un bendecido día y recuerda que los milagros siempre suceden oración de la mañana para agradecer este nuevo día el Señor te bendiga y te guarde el Señor te mire con agrado y te extienda su amor el Señor te muestre su favor y te conceda la paz número 6 24 26 por favor búscate un lugar tranquilo relájate y pide a la Dios todo lo que deseas para hoy y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo aún más gracias Dios mío por este regalo de vida soy feliz por este hermoso nuevo día soy feliz por los amigos y la familia que tengo y soy feliz por todas las enseñanzas que me regalas a diario te doy gracias Dios y te brindo todas mis cargas para que me ayudes a transportarlas y solucionarlas porque para lo que para mí es pesado y doloroso para ti es una parte más de la existencia y juntos me será mucho más fácil afrontarlo y capitalizarlo como parte de la evolución que tengo que transitar para refinarme para ser mejor y prepararme para la tarea que tienes para mí en tu reino por eso estoy preparado preparada para que me despiertes en cuerpo y espíritu cada día deseo encontrarme contigo y escucharte para que me puedas introducir esas palabras de afirmación de seguridad y sabiduría en mi corazón mientras me preparo para vivir el día tú conoces todos los errores que he cometido y los que he de cometer conoces mis más penosos y malvados pensamientos pero aún así me amas por eso puedo decir que tu infinito amor es el infinito después de todos los infinitos tu grandeza y fidelidad no tienen ni tendrán comparación y no hay nada que yo pueda hacer para igualar todo lo que me das y haces por mí aprovecho también este momento para practicar el perdón porque como buen humano que soy a veces las emociones y la mente me dominan y no obro como debería es por ello que te pido perdón por todo lo malo que pude haber cometido durante la semana pasada yo sé que tú comprendes que nada es intencional y si hay energías oscuras rondando mi ser te pido por favor que las alejes para que mi labor por la luz sea más fácil yo confío en ti sé que de tu mano las bendiciones siempre abundan envía sobre mí tu amor y tu fuerza para que en medio de mi cansancio y de los desencuentros pueda mantenerme firme y serena quiero alabarte día y noche porque tú siempre estás conmigo eres mi sostén mi escudo eres todo para mí gracias por darme la posibilidad de encontrarme contigo a través de la oración de reflexionar y ayudarme a comprender que todo en la vida es a su tiempo por eso quiero pedirte que al día de hoy me permitas vivir al máximo el presente para poder aprender de todas las oportunidades que se me presenten y ver siempre el mundo con ojos de optimismo con la esperanza de que todo estará mejor ayúdame a entender que cada cambio que se pueda presentar por brusco que parezca es para crecer y enseñarme algo nuevo aunque sea duro aunque me resista me llevará a vivir de una manera más adecuada para mi felicidad hoy quiero vivir alegre sonreír y hacer de mi vida una vida mejor mantén fuera toda tristeza y todo engaño del malintencionado gracias gracias por este día de bendición que voy a vivir y por todas las manifestaciones de tu amor que voy a tener confío que a través de muchos hermanos y hermanas me hará sentir que estás a mi lado en esta mañana te amo señor y quiero servirte para siempre quiero ser de bendición para las personas que me encuentren por eso te pido que vengas a mí y me hagas experimentar el amor a través del fuego del espíritu santo dale amplitud a mi corazón para recibir tus misericordias refleja en mí el brillo del bien y la gracia que me ha de acompañar mientras dure el sol y al oscurecer mis sueños serán placenteros en paz me acostaré y así mismo me levantaré sin temor bendíceme y enséñame a llenar mi vida de sabiduría para traer alegría a los días y años de mi peregrinar por la tierra a mi corazón protégelo sobre todas las cosas invítalo a buscar a amar y obedecer cada uno de tus mandamientos porque sólo así tus bendiciones me alcanzarán y mis años estarán llenos de tu eterna gloria delegan tu siervo por amor a tu nombre que yo pueda tener el control de mí misma tú me haces sentir segura bajo las alas de tu espíritu deja que el sol brille favorablemente sobre todas las bendiciones diseñadas para mí con libertad me moveré por fe conquistaré todos los recursos que tu divina providencia ha dispuesto a darme bendíceme y enséñame los grandes y gloriosos misterios que esconde tu palabra ese poderoso poder de crear vida de abrir el mar de hacer de las aguas amargas y otras dulces sumérgeme en su anchura longitud y profundidad dame sólo una palabra y mis tiempos cambiarán la lluvia florecerá del desierto las enfermedades irán los gigantes caerán los cielos se abrirán y el pan nunca escaseará padre amado bríndame un día feliz y enséñame a entregar felicidad que el día de hoy sea productivo y que pueda lograr todos mis objetivos guiado por tu voluntad dame serenidad para que mi andar sea en completa paz mostrando a aquellos que me rodean la tranquilidad que siento al caminar de tu mano deposito en tus manos la fatiga y la lucha las alegrías y desencantos y si los nervios me traicionan o si los impulsos egoístos me dominan por favor encamina mis sentimientos hacia la paz y el amor que sólo tu poder me puede dar guíame hoy y siempre al tomar las decisiones protege mi dirige mis acciones y palabras para poder mediante de ellas glorificarte siendo aliente y fortaleza para otros a mi alrededor purifica todo mi ser ablanda todo lo que haya endurecido mi corazón quiero glorificarte con todo lo que haga limpia mi alma como un cristal resplandeciente que la oración sea la mejor opción para mis momentos de desesperación toma mi alma padre es completamente tuya restáurela y bendícela enséñame a vivir bajo tu temor hazme estar atenta con un corazón inclinado a la prudencia llena de inteligencia hasta buscar constantemente como a un tesoro la sabiduría hasta que se convierta en una puerta para conocer el temor de Dios gracias Dios por este nuevo día que me regalas gracias por la conciencia que tengo de que todo en esta vida depende únicamente de ti y que un día todos verán que sin ti no somos nada porque en tu creación todo está en su lugar incluso los opuestos están bien integrados y armonizados en el nombre de Jesús amén si esta oración ha sido de tu agrado por favor dale un pulgar arriba y compártela no olvides de suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa que tengas un bendecido día y recuerda que los milagros siempre suceden oración de la mañana para agradecer este nuevo día el Señor te bendiga y te guarde el Señor te mire con agrado y te extienda su amor el Señor te muestre su favor y te conceda la paz número 6 24 26 por favor búscate un lugar tranquilo relájate y pide a la Dios todo lo que deseas para hoy y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo aún más gracias gracias Dios mío por este regalo de vida soy feliz por este hermoso nuevo día soy feliz por los amigos y la familia que tengo y soy feliz por todas las enseñanzas que me regalas a diario te doy gracias Dios y te brindo todas mis cargas para que me ayudes a transportarlas y solucionarlas porque para lo que para mí es pesado y doloroso para ti es una parte más de la existencia y juntos me será mucho más fácil afrontarlo y capitalizarlo como parte de la evolución que tengo que transitar para refinarme para ser mejor y prepararme para la tarea que tienes para mí en tu reino por eso estoy preparado preparada para que me despiertes en cuerpo y espíritu cada día deseo encontrarme contigo y escucharte para que me puedas introducir esas palabras de afirmación de seguridad y sabiduría en mi corazón mientras me preparo para vivir el día tú conoces todos los errores que he cometido y los que he de cometer conoces mis más penosos y malvados pensamientos pero aún así me amas por eso puedo decir que tu infinito amor es el infinito después de todos los infinitos tu grandeza y fidelidad no tienen ni tendrán comparación y no hay nada que yo pueda hacer para igualar todo lo que me das y haces por mí aprovecho también este momento para practicar el perdón porque como buen humano que soy a veces las emociones y la mente me dominan y no obro como debería es por ello que te pido perdón por todo lo malo que pude haber cometido durante la semana pasada yo sé que tú comprendes que nada es intencional y si hay energías oscuras rondando mi ser te pido por favor que las alejes para que mi labor por la luz sea más fácil yo confío en ti sé que de tu mano las bendiciones siempre abundan envía sobre mí tu amor y tu fuerza para que en medio de mi cansancio y de los desencuentros pueda mantenerme firme y serena quiero alabarte día y noche porque tú siempre estás conmigo eres mi sostén mi escudo eres todo para mí gracias por darme la posibilidad de encontrarme contigo a través de la oración de reflexionar y ayudarme a comprender que todo en la vida es a su tiempo por eso quiero pedirte que al día de hoy me permitas vivir al máximo el presente para poder aprender de todas las oportunidades que se me presenten y ver siempre el mundo con ojos de optimismo con la esperanza de que todo estará mejor ayúdame a entender que cada cambio que se pueda presentar por brusco que parezca es para crecer y enseñarme algo nuevo aunque sea duro aunque me resista me llevará a vivir de una manera más adecuada para mi felicidad hoy quiero vivir alegre sonreír y hacer de mi vida una vida mejor mantén fuera toda tristeza y todo engaño del mal intencionado gracias por este día de bendición de bendición que voy a vivir para levantar el amor a través del fuego del Espíritu Santo dale amplitud a mi corazón para recibir tus misericordias refleja en mí el brillo del bien y la gracia que me ha de acompañar mientras dure el sol y al oscurecer mis sueños serán placenteros en paz me acostaré y así mismo me levantaré sin temor bendíceme y enséñame a llenar mi vida de sabiduría para traer alegría a los días y años de mi peregrinar por la tierra a mi corazón protégelo sobre todas las cosas invítalo a buscar a amar y obedecer cada uno de tus mandamientos porque sólo así tus bendiciones me alcanzarán y mis años estarán llenos de tu eterna gloria delegan tu siervo por amor a tu nombre que yo pueda tener el control de mí misma tú me haces sentir segura bajo las alas de tu espíritu deja que el sol brille favorablemente sobre todas las bendiciones diseñadas para mí con libertad me moveré por fe conquistaré todos los recursos que tu divina providencia ha dispuesto a darme bendíceme y enséñame los grandes y gloriosos misterios que esconde tu palabra ese poderoso poder de crear vida de abrir el mar de hacer de las aguas amargas y otras dulces sumérgeme en su anchura longitud y profundidad dame solo una palabra y mis tiempos cambiarán la lluvia florecerá del desierto las enfermedades se irán los gigantes caerán los cielos se abrirán y el pan nunca escaseará padre amado bríndame un día feliz y enséñame a entregar felicidad que el día de hoy sea productivo y que pueda lograr todos mis objetivos guiado por tu voluntad dame serenidad para que mi andar sea en completa paz mostrando a aquellos que me rodean la tranquilidad que siento al caminar de tu mano deposito en tus manos la fatiga y la lucha las alegrías y desencantos y si los nervios me traicionan o si los impulsos egoístos me dominan por favor encamina mis sentimientos hacia la paz y el amor que solo tu poder me puede dar guíame hoy y siempre al tomar las decisiones protégeme y dirige mis acciones y palabras para poder mediante de ellas glorificarte siendo aliente y fortaleza para otros a mi alrededor purifica todo mi ser ablanda todo lo que haya endurecido mi corazón quiero glorificarte con todo lo que haga limpia mi alma como un cristal resplandeciente que la oración sea la mejor opción para mis momentos de desesperación toma mi alma padre es completamente tuya restáurala y bendícela enséñame a vivir bajo tu temor hazme estar atenta con un corazón inclinado a la prudencia llena de inteligencia hasta buscar constantemente como a un tesoro la sabiduría hasta que se convierta en una puerta para conocer para conocer el temor de Dios gracias Dios por este nuevo día que me regalas gracias por la conciencia que tengo de que todo en esta vida depende únicamente de ti y que un día todos verán que sin ti no somos nada porque en tu creación todo está en su lugar incluso los opuestos están bien integrados y armonizados en el nombre de Jesús amén si esta oración ha sido de tu agrado por favor dale un pulgar arriba y compártela no olvides de suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa que tengas un bendecido día y recuerda que los milagros siempre suceden siempre suceden